Fairway Mortgage presenta PDX Bachata Festival Domingo 11 de marzo en el Pure Space del Pearl District Con la actuación especial de Juan Soriano Desde República Dominicana, Juan Soriano y su orquesta La actuación especial de bailarines de clase mundial Alex Azambulla y Romy Buenos Raúl Martínez y Emily Olivet Bender Las super mezclas de DJ Adrián Magén DJ Melenko y DJ Denver Boletos disponibles en Eventbrite.com Reserva ya tu mesa al 503-839-2356 ¡Te esperamos!